Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a estar viendo otra colección de Image Comics, otra más, para variar, y además creo que va a ser una bastante interesante, creo que os va a interesar porque es una muy buena representante de lo que fue la segunda oleada de colecciones de esta editorial. La primera ya conocemos muy bien, sus señas de identidad, ¿no? Pues aquella violencia, esa exageración del superhéroe Marvel llevado al absurdo, los músculos hinchados, miembros cibernéticos, armas, dientes apretados, venganzas, mujeres con cuerpo de playboy, trajes absurdamente coloristas y reveladores, argumentos minimalistas, por no decir bastante absurdos, y poco más, acción, acción y acción no me entera. Pues bien, cuando el público ya empezó a mostrar síntomas de agotamiento, es cuando vino la segunda parte de los años 90, que corresponde a esta segunda etapa que estamos diciendo, ¿no? En la cual de pronto, digamos que ese punto del superhéroe hiperbólico, el superhéroe bombástico, fue perdiendo un poquito de importancia, digamos, porque apareció la figura del intensito gótico. Apareció el rollo de la oscuridad preaño 2000, apareció ese rollo preapocalíptico, oscuro, gótico, ya sabéis, The Matrix, Marilyn Manson, El Cuervo, todo ese rollo electrónico, vístete de cuero, pintura blanca, gafas de Sol Ray-Ban y sala a la noche a demostrar la oscuridad que llevas dentro. De este cómic, digamos que es un muy buen representante de aquellas tendencias que se vieron, The Darkness, gran cómic. Quedaos que os va a gustar, amigos, quedaos que os va a gustar. Como siempre, yo soy Samuel M. Jackson, con M de Magneto, y estás en cómics, mentiras y cintas de vídeo, al lugar al que acudes cuando no tienes otro lugar al que ir y necesitas extremismo gráfico. Dame un me gusta si te gusta, suscríbete si te quieres suscribir, comparte si quieres compartir, comenta si quieres comentar, yo qué sé, esas cosas. Venga, vamos, The Darkness. Bueno, y aquí tenemos la portada, The Darkness, como veréis aquí, con este rollo muy oscuro, portada que brilla mucho, lógicamente, The Darkness, o Darnes, como lo decimos aquí en España a veces. El sello Top Cow, que ya sabéis que es un subestudio de Image Comics, aquí la cosa se complica. Ya sabéis que Image Comics era una especie de editorial, sigue siéndolo, que estaba dividida algo así como en casas. Digamos que cada uno de estos artistas estrella tenía su propio estudio. En este caso, Top Cow es el de Mark Silvestri, que es el artista del cual vamos a estar hablando hoy, por lo menos en la parte gráfica. Y como veréis, pues la cosa va de demonios, cosas oscuritas, monjes extraños, armaduras corporales, mucha oscuridad, y poquito más para empezar, ¿no? Como veréis, pues bueno, personaje muy bien diseñado y demás, sobre el cual ya entraremos ahora a hablar. Antes de nada, contexto, hicimos un vídeo hace tiempo ya, por cierto, hace unos meses, sobre la colección Witchblade. Os pongo arriba el enlace al vídeo, ¿vale? Para que podáis verlo. Witchblade de Abby, pues lo que era, era básicamente, ¿cómo decirlo? Una mezcla entre escena, la princesa guerrera, un calendario de Playboy, ¿vale? Y cómics de image, o sea, lo tenía todo. Tenía todo esto que estáis viendo en pantalla, que es perfecto para un adolescente necesitado de entertainment, ¿vale? Proporaciones absurdas, Michael Turner como dibujante y Michael Turner como dibujante, ¿vale? Vale, luego sí que tenía por ahí rollos ahí oscuritos, nos daba a entender que iba a haber un universo con armaduras y con un rollo así, pues eso, como muy de, ya sabéis, conspiraciones, ritos, religiones, ¿vale? Witchblade, vale, pues este también pertenece a Topkao, y digamos que fueron las dos colecciones, Witchblade y Darkness, un poco la que arrancaron esa dirección, y acabaron teniendo mucho éxito. Acabaron siendo colecciones que vendieron muy bien y que generaron otras muchas. Vale, Mar Silvestri es el principal responsable de esta colección. ¿Quién es Mar Silvestri? Es un tipo, del cual ya hablaremos aquí en el canal, que venía de Marvel Comics, de haber estado trabajando durante muchos años con los X-Men y con Wolverine, ¿lo ves, no? Hablaremos de ello porque para mí es la etapa, para mí la mejor, mi favorita de Wolverine de la historia, y su etapa de X-Men está bastante bien. Y al entrar en Image Comics, es uno de sus fundadores, actualmente sigue siendo un responsable de la editorial, creo, Cyberforce. Como veréis, la cosa va de Witchblade, Darkness, Cyberforce, X-Men, Wolverine. Va de nombres dinámicos. Vale, Cyberforce fue su apuesta. Como hemos hablado al principio del vídeo, lo que lo petaba en la época eran los superhéroes exagerados y dinámicos y oscuros y agresivos, ¿no? Pues Silvestri se lanzó con esto que estáis viendo. Pues eso, lo mismo, miembros tibornéticos, personajes muy bestias, chicas muy malas, todo muy reminiscente a los X-Men, todo recordaba bestialmente a esta colección. Y bueno, digamos que se solapó bastante con los Wilkaz de Jim Lee, ¿no? Eran, pues, unos X-Men y los Wilkaz eran, en realidad, otros X-Men. Bien, esta colección, por lo menos este tomito que estáis viendo, que recopila la primera serie limitada, tiene su punto, tiene un punto interesante, ya lo haremos aquí en el canal. Pero bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver el crossover que tuvo con los Wilkaz, en el cual ya ha llegado un punto en que no sabías muy bien lo que estabas viendo. Porque los personajes eran superclónicos, de todo ese rollo noventero, X-Menero, Extremero, Jim Leeero, Marc Silvestriero, y todo este rollo. Como veréis, pues eso, chicas cabreadas, chicas, 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 tíos que tiran rayos, gritos, argumentos que no te enteras de nada, pero bueno. Bueno, a ver, concluyendo. Cyberforce, a pesar de que comercialmente funcionó relativamente bien, no lo terminó de petar. O sea, Cyberforce, digamos que bueno, lo sacó Marc Silvestri y funcionó, pero no fue un superéxito, como si lo fue Spawn o lo fue Wilkaz, que vendió bastante bien, a pesar de ser un cómic un poco flojillo. Vale, entonces, podemos decir que Darnes viene a ser una especie de segunda apuesta de Marc Silvestri. Dicho de una manera un poco burra, pero bueno, vale. En este caso, Marc Silvestri vuelve con todas. Dice, vale, voy a dejar de dibujar grupos de superhéroes, que era una cosa que ya cuando estaban los X-Men le estresaba, y para los dibujantes es que es muy estresante dibujar tanto personaje. Y me voy a lanzar con un personaje único, personaje individual, ¿vale? Y además, ya que el punto flaco que ha tenido la primera fase de Match Comics son los guiones, para este me voy a traer a Garcenis. Y los que no hayáis leído nunca un cómic de este hombre, ni sepáis quién es, diréis, vale, ¿y por qué le has dado tanta importancia a decir Garcenis? Así con un silencio misterioso, y te has hecho lo interesante. Garcenis es el creador de The Voice, es el creador de Predicador, es el guionista estrella de Punisher en su versión adulta, es el tío de Crost, es, quiero decir, Garcenis, es el responsable de una de las mejores etapas de Hellblazer, es uno de los guionistas más importantes, es un tío muy controversial, pero es uno de los guionistas más importantes de los últimos 20-30 años, tranquilamente. Y bueno, para que suene, es el creador y guionista de The Voice, yo creo que con decir eso ya nos entendemos, ¿no? Marcy Luestri y Garcenis, en su momento se entendía como una especie como de, pues eso, Dream Team, aborto Marcy Luestri con la venganza, ¿no? Vale, y ahora ya nos lanzamos un poco a lo que es el cómic de Darnes, después de dar un poco de contexto, Darnes es un cómic que empieza en una especie como de mundo de la noche, un mundo de mafiosos y de criminales con clase, que conducen coches de lujo y visten trajes de etiqueta y asesinan sin ningún tipo de reparo. Este que estáis viendo, si mal no recuerdo, se llama Jackie Estacado, como veréis es un chaval joven, de hecho aquí pone mayoría de edad, cumple 21 años, y como veréis, pues es un tipo muy chato. Jackie Estacado tiene un pelazo, viste con trajes caros, utiliza zapatos de lujo, utiliza a Ferraris como un arma para asesinar y, pues es un malo. Una de las grandes novedades que tiene este cómic es que es el malo, o sea, es un antagonista, ¿vale? Y se mueve, pues en el mundo de los clubes, en el mundo donde se mueve la pasta, donde están las chicas atractivas y donde un chat como él, pues puede encontrar el tipo de cosas que responden a sus inquietudes, ¿no? Comprate algo bonito, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Bien, vale. La cosa es que vamos a descubrir que detrás de este fucker que trabaja para la mafia, ha cumplido 21 años y se lo está pasando bien, hay una especie de... De religión. Hay una especie de culto semisatánico, cultista, que está pensando en cosas raras alrededor suyo. Mientras de ver practicar el acto fraternal con una amiga que acaba de hacer en un centro cultural. Empezamos mal, quiero decir. Empezamos con que tenemos un personaje que es un fucker, que se lleva una chica, como veréis, muy simpática, y hay unos tipos que le están viendo compartir algunas de las experiencias vitales más importantes de su vida, ¿vale? Con esta persona y con esta cara de locos, ¿vale? Y mientras tanto, pues hablan de cosas. Cosas de mafiosos, ¿de qué están hablando? De cosas, pues ya sabéis, cosas de napolitanos, cosas de sicilianos, cosas de américo-italiano, Cosas de mira qué guapo soy, oh yes, mira qué pelazo tengo, me los voy a cargar a todos, qué malo soy. Y vale, así continúa la trama, pues muy bien. Mark Silvestri dibuja bastante bien a estas alturas todavía. El cómic que no os lo he dicho es de 1995, si no recuerdo mal, vamos a mirarlo. Copyright del 95 Top Cow, según esto, 96. Bueno, digamos que es del 96, ¿ok? Si Cyberforce era del 92, pues este es de unos años después, el 96, como os decía, la segunda etapa ya, ¿no? Bueno, la cosa es que en algún momento dado, nuestro amigo Faker, vamos a llamarle Faker de aquí en adelante, a YouTube no le va a gustar, así que no lo voy a repetir. De repente siente que se encuentra un poco mal y, bueno, pues eso. Llega la policía y le pillan en un mal momento personal y de repente aparecen unos ángeles en llamas y, no en llamas, pero bueno, una cosa muy confusa que no se entiende absolutamente nada. En tremenda página doble. Se enfrentan a la policía con espadas y nuestro personaje está muy confuso y sigue habiendo páginas dobles. Aparecen una especie de bichos raros que podrían salir en una de las películas nuevas de Alien, nuevas por decir algo. Ángeles, demonios, todo el mundo muere. Enomatopeyas que no vienen a cuento de nada. Y no hemos entendido nada, pero nos ha gustado. Deja salir a la oscuridad. Resumiendo, que nuestro querido Jackie estacado, el ligón, pues resulta que tiene dentro el mal. Tiene dentro el mal. Tiene dentro una especie de fuerza arcana que libera a nacerse mayor de edad. Y bueno, aparece este tipo con una escopeta y dice que bueno, que sí, que venga. Que sí, toma, una armadura como un caballero del zodiaco y vamos a hacer el mal. Ya está, ya está, ya está. Eso es todo el argumento, ¿ok? Y aparte de aquí, pues bueno, pues continuamos. Un poquito de gore. Un poquito de, imagínate que estás ejerciendo en el cuarto de baño y sucede algo que no te gustaría. Muy gráfico, todo muy bonito, muy divertido. Nuestro amigo el Chad, pues ahora es más Chad que nunca. O sea, si antes era un gallo irresistible para las mujeres, que vestía de traje de etiqueta, conducía a Ferraris, que utilizaba para matar a malos y tenía un pelazo espectacular. Ahora que tiene una horda de demonios, así como muy pequeños y muy cucos también hay que decirlo. Ahora que navega el rayo, ahora que cabalga la oscuridad de estos demonios babeantes, pues ahora es más él que nunca, ¿no? Y aquí, pues extrañamente, despierta con una tremenda resaca. Vale. Ha habido un corte extraño. Empieza a tener flashbacks. Bueno, venga, va. Vamos a pasar. Seguimos con los dos ritos oscurantistas. Todo, vale, que sí, conversaciones. Parece que tenemos una historia. Parece que hay una cierta continuidad. Vale, que sí. Lo que queremos es acción. Danos acción. O por lo menos danos esto. Vale, tenemos... Joder. Tenemos a una chica con poca ropa y con cuernos rodeada de demonios. Como os contaba antes, esto tiene mucho que ver con estas tendencias que os decía, ¿no? Que habían sido un poco la segunda ola de los cómics noventeros. Que era el hacer todo muy oscurito. Hacerlo intensito. Hacer que fuese un poco así... De chupa de cuero. Y de escuchar música tecno-electrónica mezclada con heavy metal. Y que todo tenga un punto de se va a acabar el mundo, pero con tías buenas, ¿sabes? Va a haber una lucha entre ángeles y demonios. El planeta está condenado. ¿Por qué no? Tú di que sí, tírate pa'lante. Tú eres el descendiente de una casta de guerreros. Que dominaba el mundo en una época oscura. No entendemos absolutamente nada. Pero tenemos página doble. Te pones la armadura de la oscuridad. Y masacras a todos. Vale, tío. Vale, tío. Vale, tío. No hay quien pueda superarte. Y de pronto, pues... Bueno, pues aparece... Otra persona con gustos culturales. En común contigo. Que tiene ganas de tener una tremenda conversación. Y aquí vamos a llegar al gran cliffhanger de la historia. No sé si podéis leerlo. En la cual un tipo random satánico. Hablando con una camarera. Dice, tenemos que impedir que practique el acto fraternal con chicas. ¿Vale? O sea, tenemos que impedir que practique, ya sabéis. El sentido común. Y esa viene a ser un poco el cliffhanger final de esta historia. A partir de aquí artículos. Como veréis, que pira artículos. En la cual nos están presentando las demás colecciones de Top Cow. Que ahora mismo no nos interesan. Pero bueno, digamos que el gran punto era este. Es decir, vale, tenemos un protagonista que es un antihéroe. Ok. Es un, vamos, un irresistible conquistador. Con estilo. Con pelazo. Con juventud. Y encima le dan una armadura que le hace prácticamente invencible. El tío se viene arriba. Pero resulta que no puede practicar el acto fraternal. Porque al parecer, según la historia. Si tiene hijos. Ya veréis vosotros. ¿Veis qué problema? Si tiene hijos, la palma. Y vosotros diréis, vale, pero... No... No hay maneras. Pues se lo decís a Garcenis. Vosotros veréis. Yo os he dicho lo que es The Darnest. Sobre esto vosotros ya podéis tomar la idea y proyectarla en cualquier tipo de dirección. The Darnest fue un cómic. Que bueno, aguantó durante bastantes números. Teniendo una trama más o menos tensa. Divertida. Sobre todo porque Garcenis, ahora ya fuera de cachondeos. Es un guionista que maneja bien los diálogos. Este no es en absoluto ni de cerca su mejor trabajo. Pero sí es un guionista que, como buen guionista, maneja bien las bromas, entre conversación. Sabe hacer que cada personaje tenga un poco su propio tono, su propia voz. Y entonces, tiene su ritmillo y está bastante bien. Y luego, pues es que es una colección que funciona en paralelo con Wishblade. Entonces, funcionó bastante bien. También destacable, hubo un shooter, un shooter, un videojuego, un first person shooter para Play 3, si mal no recuerdo. The Darnest, que estaba bastante, bastante bien. Y reflejaba bastante bien el mundo que se veía en los cómics. Todo muy oscuro, muy violento, con buenos diálogos y tal. Bueno, curioso. Ya sabéis que en esta época, hacer licencias para generar merchandising, series de animación, películas, videojuegos, etc. Lo petaba. O sea que, bueno, digamos que en ese aspecto, Silvestri ahora sí lo consiguió. Después de, bueno, de Cyberforce. Que siempre es una colección que no estuvo del todo mal. Pero se quedó un poco ahí a medias. Como muchas de Image Comics, ¿eh? Pero bueno, esto ha sido de Darnest. Espero que os haya gustado el video. La verdad es que ha habido tanto cachondeo con el tema de que el protagonista es un absolute fucker. Que se hace difícil hablar de otra cosa que eso. Es el protagonista absoluto. Es ese hombre que no puede tener hijos o morirá, pero tiene la oscuridad en su interior. Y lo de siempre. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he dejado cosas. Si os gustaría hablar de otras colecciones. Si os gustaría seguir hablando de Darnest, aunque os aviso que no tengo más números. Pues ponedme en un comentario, suscribirse, me gustarse, comentarse. Ya sabéis. Todas esas cosas que acaban en sé. Y volvemos en un futuro con más vídeos que serán de un nivel superior. Amigos, pasadlo bien. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.